Mi nombre es Francisco Javier Torres García, yo soy brujo pactado y conjurado y actualmente resido en Leticia, Amazonas, Colombia. Y este mensaje es muy directo, concreto. Este mensaje va para ti amiga, que quieres quedar en embarazo y no lo has logrado. Yo puedo hacer que tu cuerpo sea fértil, para que puedas concebir ese hijo que tanto deseas, para que puedas compartir ese amor que tienes para ofrecer. Mi número de contacto es 57-314-633-2843, mi correo electrónico es frajatoga1-hotmail.com, llámame, escríbeme al whatsapp, mándame un correo, mándame un mensaje de texto, yo voy a cambiar tu vida para siempre, yo voy a hacer que puedas ser madre y que puedas compartir todo ese amor que tienes para ofrecer. Un saludo muy cordial a todas las personas a nivel mundial, un saludo muy especial para NEPTV en México, un saludo muy especial para todas esas personas en Argentina que me han escrito, que me han contactado, que han trabajado y se han enamorado de mi trabajo. Igualmente para España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Canadá, Inglaterra, a nivel mundial, a todos esos países de donde me contactan, que si empiezo a nombrarlos nunca voy a terminar. De verdad que estoy muy contento por la gran acogida que he tenido a nivel mundial por todos ustedes. Es muy grato saber que usted se va contento con los resultados que yo le ofrezco. Créame que para mí es muy ameno saber que cuento con una persona como usted, allá en su país, allá en su ciudad, allá en su pueblo, que está feliz y que ve mis videos y que se siente contento porque sabe que lo que yo estoy diciendo aquí es verdad. Es solo la verdad. Y aquí yo no me escondo. Yo siempre doy mi cara. Aquí estoy. Mi nombre es Francisco Javier Torres García. Cuando usted contacta a este número de teléfono, el que responde soy yo. No es un administrador. No es un empleado. No es nadie más. Soy yo. Cuando usted manda un correo electrónico, es igual. Cuando usted llama, es igual. Contesto soy yo mis llamadas. Excusas. Una excusa muy grande para todas las personas que me escriben y me tardo una, dos, tres, cuatro horas en responder. Estoy en mi consultorio. Estoy atendiendo a las personas que me visitan. Estoy respondiendo a otros mensajes previos al suyo. Estoy atendiendo llamadas previas a las suyas. Estoy atendiendo correos electrónicos previos a los suyos. Pero a todos les respondo y para todos hay solución y para todo hay solución. No se dejen engañar por esos falsos brujos que tienen supuestos testimonios en las redes sociales. Donde ponen a una mujer y le pagan cualquier cantidad de dinero para que diga que hicieron un trabajo de brujería, de amor, de lo que sea. Eso es falso porque usted, querido amigo, querida amiga que está viendo este video, no me daría un testimonio dando su nombre real. Dando su información personal y dando su cara diciendo que hizo una marra de amor para su pareja, arriesgando a que su pareja lo vea, arriesgando a que la familia de su pareja lo vea, a que sus familiares lo vean. Así que los invito para que analicen todo eso. Analicen todas esas cosas que hay en contra de esas personas que se hacen pasar por brujos a comparación de una persona que sí sabe, una persona que da la cara, una persona que no necesita dichos testimonios para hacer que usted me contacte. Visite mis canales, visite mis canales en youtube, visite todas mis redes sociales, en cualquier red social que usted se imagine, facebook, instagram, twitter, todo lo que usted desee, en las redes que usted me desee buscar me va a encontrar. Visite mi tienda online, mis tiendas online. Visite mi consultorio, aquí se puede sentar conmigo, aquí mismo en este mismo escenario se sienta conmigo, habla conmigo, trabajemos, saque adelante su familia, saque adelante sus hijos, saque adelante su negocio, su trabajo, su salud, su dinero, el amor, todo lo que usted necesite. Desde aquí lo podemos lograr, pero usted que no me puede visitar, trabajemos a distancia, vas a tener los mismos resultados y las mismas bendiciones de como si estuvieras aquí y al lado mío. No siendo más, y para no aburrirlos con mis videos tan largos, me despido, sin antes decirles que aquí les dejo mi número de contacto, aquí les dejo mi correo electrónico, contácteme, deje el miedo, pase por encima de toda esa timidez que de pronto le deja contactarme, del miedo, de la desconfianza. Aquí encuentra la solución real, aquí estoy y aquí me quedo para todos ustedes. Chao, chao.